... Buenas noches. Quiero empezar hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el fin de semana en familia, preparándote para ir a trabajar mañana. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Y para que te sientas más seguro. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes, o que te preocupa la salud de tus padres, o la educación pública que reciben tus hijos. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer. Y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, un millón de créditos a 30 años, que tengas cloacas, que tengas agua corriente, y que además, realmente, la asignación no solo continúe, sino que se extienda a todos, incluyendo los hijos de monotributistas. Adicionalmente, un plan primer empleo, para que en los cinco primeros años de trabajo, nuestros jóvenes arranquen registrados, en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos, ni el empleador va a pagar impuestos. Estas son algunas de las medidas que nos van a posibilitar empezar a crecer. Daniel, hace algunas semanas, acá tuvimos un debate, y yo sentí que aprendí del intercambio de propuestas de Sergio, de Margarita, de Nicolás, del Adolfo, y espero que hoy también, más allá de nuestras diferencias, y que uno solo va a ser presidente, espero que sea un intercambio constructivo. Y como yo tengo un compromiso con la democracia, estoy acá, más allá de que vos no viniste en el debate pasado, porque creo que tenemos que todos colaborar en que se consolide nuestra democracia. Así que espero que sea un debate constructivo. Mauricio Macri consumió su tiempo ya. Ahora vamos a entrar en la parte de las preguntas y repreguntas. Le queríamos reiterar, por favor, que de acuerdo al manual de estilo, no se puede interrumpir en esta parte. Entonces, Daniel Scioli tiene un minuto para formular su pregunta a Mauricio Macri. Buenas noches, Argentina Debate, y familias de todo el país. Por acompañarnos en esta noche de cara a una enorme responsabilidad y desafíos de todos los argentinos. Decidir sobre dos caminos hacia el futuro. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que de ninguna manera jamás plantee la política en términos de enemistad personal. Pero sí siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto. Y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Mauricio Macri, un minuto para responder la pregunta. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder y ya no quieren volver al llano y perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros, nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una enorme oportunidad. Yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, de cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace cuatro años que no crecemos. Hace cuatro años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada periño productor y desarrollar el crecimiento. Ha terminado su tiempo. Perdón. Ahora le corresponde a Daniel Scioli, un minuto para repreguntar. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee, porque es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto, quiero decirlo con toda sinceridad, viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de Aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros el salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por eso, lo que estuve diciendo de manera informal, vengo a ratificarlo esta noche cara al conjunto del pueblo argentino. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Ahí hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional, y la propuesta del candidato de la Alianza Cambiemos. Que termine, porque ya terminó su minuto. Mauricio Macri, su respuesta. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en la Argentina no es el dólar, el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. Entonces no hay inversión, no podemos crecer, no se han ocultado la inflación. La inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a los trabajadores, a los que trabajan en forma independiente. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un gobierno que fije reglas de juego claras, que defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. El problema en este país, insisto, es un gobierno que ha mentido, que ha ocultado los problemas, y ahora empiezan a decir, bueno, puede ser, no. Daniel lo han ocultado, y mentir es gravísimo, porque ha ocasionado esto, que el país no pueda crecer. Bueno, justo un minuto. Muy bien. Daniel, ahora vamos, terminamos en este momento que Daniel Scioli le preguntaba a Mauricio Macri, le preguntaba, vamos a invertir los roles. Dos minutos va a exponer Daniel Scioli sobre desarrollo económico y humano. Adelante, Daniel. Quiero decirle al candidato Macri que no se confunda, esta noche vino a debatir conmigo, con quien si el pueblo así lo decide, va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre. Y voy a ser quien voy a mandar y llevar adelante mis decisiones. Por lo tanto, que no pierda su tiempo en querer debatir con un gobierno que termina el 10 de diciembre. Y por otra parte, cuando él ha planteado el tono firme, sincero, de mi parte, tiene que ver con que me hago eco para defender el futuro de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes, a los que les ha cuestionado las nuevas universidades. Me hago eco de los trabajadores que dicen que le van a poner techo a la paritaria. Me hago eco de la industria del petróleo cuando definen sus propios economistas de qué sentido tiene llegar al autoabastecimiento energético. Estoy defendiendo a la clase media, a vos te estoy defendiendo, al pequeño y mediano industrial, comerciante. Vos has vivido las consecuencias como yo las viví en el seno de mi familia cuando tuvo que cerrar primero una pyme por estas políticas que no tenemos que permitir que vuelvan y que generó inclusive una desgracia en el seno familiar porque perdí a mi querido padre, del disgusto que le generó. Y no quiero que esto ocurra nunca más. Por eso desarrollo económico viene de la mano un Estado presente que te acompañe, que te garantice políticas públicas. De una nueva ley de coparticipación, del 82% móvil, de la exención del impuesto a las ganancias a los trabajadores, compañeros trabajadores. Viene de la mano de buscar la competitividad de las economías regionales, no como la quiere lograr Macri con una gran devaluación, sino viene de la mano de bajar los costos de logística, bajar los costos financieros para que podamos producir, producir cada vez más y no nos vuelvan a poner de rodillas nunca más frente al fondo y menos frente a los buitres. Tu tiempo de exposición Daniel Scioli. Ahora corresponde a Mauricio Macri hacerle una pregunta. Tiene un minuto para... Primero quiero aclararte. Daniel, vos no sos el cambio. Vos decidiste, elegiste ser la continuidad. Elegiste estar con Zanini, con Aníbal Fernández, con Milagro Salas. Vos elegiste estar con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner. Nosotros somos el cambio. Nosotros queremos venir a gobernar diciendo la verdad, escuchando, dialogando, respetando la independencia de los poderes. Eso es lo que va a generar confianza. No todas estas mentiras que está diciendo. Ahora te quiero preguntar. Vos que hablás de que vas a poder generar confianza. Con la confianza se basa en la verdad. ¿No? Yo te pregunto. Cuando la Presidenta de la República dice que en la República Argentina hay 5% de pobres, 5% de personas en la pobreza, ¿miente o dice la verdad? Cuando Aníbal Fernández dice que en Alemania hay más pobres que en Argentina, Daniel, ¿miente o dice la verdad? La Presidenta y el Jefe de Gabinete cuando hablan de pobreza ¿mienten o dicen la verdad? Seguís insistiendo en querer debatir con un gobierno que termina el 10 de diciembre y no entendés que a partir del 11 de diciembre si el pueblo así lo decide, pues estoy seguro que la mayoría va a votar para adelante, para la agenda del desarrollo futuro del país y no para atrás, donde vos nos querés llevar. Y acá más que discutir de estadística, yo me comprometo a derrotar definitivamente la pobreza, trayendo inversiones productivas, no trayendo la receta del Fondo Monetario Internacional que parece que nos presta dólares baratos y después, ¿quién lo paga? La desocupación, la destrucción del aparato productivo. Y así voy a luchar, como todos saben mi sentido de la responsabilidad, porque creo que el Estado te tiene que acompañar hasta sacarte adelante definitivamente. Y eso es a través de la inclusión social, esto es a través de la pujanza productiva, de cuidar la industria nacional y el trabajo argentino. Eso, lo que yo represento como su futuro presidente, si así ustedes lo deciden. Tu tiempo, Daniel Cieli. La repregunta, Mauricio Macri. No me contestaste. Bueno, no le contestaste a ningún periodista en la Argentina, así que no me voy a sentir mal por eso. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos ocho años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. Vos te preocupás por el tema de la devaluación. ¿Por qué no te preocupaste antes? ¿Por qué no te preocupaste antes cuando realmente mentían con la inflación y no dijiste nada con lo que habían hecho con el INDEC? La verdad que tu planteo es como autoritario, conservador, cínico. O sea, nosotros hemos hecho un montón. Primero el relato dice hemos refundado la nación. Hemos hecho ahora algunos errores, el impuesto a las ganancias, el 82% móvil, la inflación, pero ahora nos vamos a corregir nosotros porque somos los únicos capacitados en gobernar este país. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? Que cree que no ve nada en todo lo que vos ves. Fabrizio Macri hizo un minuto. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto, el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay una gerente de YEL. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de YP y Mora, bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que se inseraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Y por eso, cuando se plantea sobre lo que ha ocurrido estos años, el salario real ha aumentado y participación de los trabajadores en el producto bruto. Con respecto al debate del 2015 de las elecciones presidenciales, fue con mucha expectativa, primeramente, porque era la primera vez que se hacía un debate en Argentina. Y, bueno, yo personalmente, ¿qué pienso? Primero decir que me pareció que fue utilizado, fue utilizado en forma de marketing para un candidato en personal que hoy por hoy es el presidente de la nación. Y, bueno, Mauricio Macri dejó en claro las cosas que ibas a hacer, presentó su propuesta, donde la gente creyó, en cierta forma, ¿por qué digo esto? Porque después a lo largo de un tiempo que vemos pasar el año, todas las promesas que uno pudo ver en el debate no se han cumplido. Fue un muy buen aporte el hecho de haber realizado un debate entre los dos principales candidatos que luego dirimieron la elección. Pero si lo vemos hacia adelante, digamos, hacia ahora, no aportó mucho. Es más, creo que fue en contra, porque hubo un montón de gente que creyó en toda una serie de promesas que se hicieron de políticas que se iban a llevar adelante, que se iban a llevar los derechos y que esos derechos de los trabajadores, de los estudiantes y demás grupos se iban a ampliar y en definitiva no fue eso que se hizo. No fue lo que se hizo eso, se hizo todo lo contrario si vamos al caso. Y hoy no estamos mejor que antes, estamos peor, con menores derechos de los que teníamos todos como sociedad y además mucha gente que yo creo que va a volver a descreer totalmente de todo lo que implica lo que es la política, la buena política en realidad, porque no se trabajó para dar cumplimiento a las expectativas que se generó, sino todo lo contrario. Bueno, en realidad yo creo que ese debate en particular tuvo un formato que reafirmó el desembarco del marketing en el escenario de la política. Digo, no fue casual que todos los grandes medios habían llamado a sus periodistas más notables en grandes mesas redondas preparándose para decirnos apenas terminó el debate quién fue el que lo ganó, porque en realidad esa forma fue que funcionó. Yo creo que un debate y refiriéndome únicamente al formato sino al contenido que tuvo respecto a los dos candidatos de ese entonces, digo, es un formato que no sirve de ninguna manera para generar conciencia ciudadana y para llevar el conocimiento de la gente la verdadera propuesta de los candidatos. como egresado de la Escuela Pública a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini dependiente de la Universidad de Buenos Aires soy un defensor acérrimo de la educación pública convencido que de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los temas que enfrentamos. a lo largo de estos años hemos generado avances a destacar yo lamento que Mauricio no haya estado en ninguno de los debates que se dio sobre la Ley Nacional de Educación sobre la recuperación de las escuelas técnicas sobre la recuperación de las escuelas agrarias y haya cuestionado tan duramente la creación de 17 nuevas universidades como también ha hecho referencia a qué sentido tenía invertir en ciencia y tecnología sobre esta base de una gran primera etapa ahora tenemos que avanzar en la segunda y esto lo he consensuado con toda la comunidad educativa con la gente de la ciencia la tecnología avanzar en la calidad educativa que es la universalización de la sala de tres la universalización de todo lo que hace a la lengua la segunda lengua la doble escolaridad en la secundaria bajar la deserción y fundamentalmente para tener puestos de trabajo de calidad para derrotar definitivamente la pobreza es orientar la educación al mundo del trabajo la enseñanza desde la concepción desde los primeros días seguridad nutricional en base a una medida y una decisión de Estado la asignación universal por hijo que ha generado no solamente a través de la obligación de las vacunas un avance significativo sino la inclusión educativa la conectividad 3.000 kilómetros de fibra óptica en nuestro país un lugar de vanguardia como Tecnópolis que lamentablemente como jefe de gobierno él no no facilitó que se lleve adelante esta muestra que la han visitado millones de personas que es un faro hacia el futuro dos minutos Daniel Scioli ahora vamos a entrar en la parte de las preguntas te repregunta le reiteramos que no se pueden interrumpir si bien hasta ahora se están portando bárbaros así que los felicito bueno Mauricio Macri su pregunta Daniel Scioli un minuto Daniel vos sabés que yo nací en Tandil y la verdad que la universidad en Tandil rejuveneció la ciudad fue algo maravilloso así que yo estoy absolutamente a favor de la federalización de las universidades el problema que tengo con el gobierno kirchnerista es que siempre arruinan las buenas ideas terminan utilizándolo para la política no respetando la autonomía universitaria pero estoy totalmente a favor pero mi punto es te noto preocupado por el tema de la educación pública se ha hablado mucho siempre en la ciudad hemos avanzado muchísimo con mucho diálogo con los docentes la computadora de primer grado el inglés la renovación de la currícula del secundario esto ha generado un aumento en la calidad aumento de las inscripciones en escuelas públicas de la ciudad con lo cual estamos muy contentos todo con mucho diálogo con ellos vos decís que sos un hombre de diálogo cómo puede ser que en ocho años nunca hayas podido cumplir los 180 días de clase que siempre hayas tenido conflicto con los docentes siendo vos que te definís un hombre confiable y de diálogo en ocho años ni una sola vez su tiempo Mauricio Macri la respuesta en primer lugar esa universidad de Tandí que es la universidad nacional del centro es la que yo apoyé para que tenga polo tecnológico hoy es una pujante industria del software con oportunidades para los jóvenes con una agenda de la ciencia y la tecnología que es hoy una política de estado que Macri cuando se creó ARSAT y se puso en marcha un programa de ciencia y tecnología dijo ¿qué sentido tiene este despifarro para invertir en ciencia y tecnología? yo les pido humildemente a los científicos y a toda la comunidad que le dé la respuesta en las urnas tal oportunidad el próximo 22 de noviembre allí donde los estudiantes universitarios de estas universidades que él cuestionó duramente dijo ¿para qué sirven todas estas universidades? son carreras vinculadas al mundo del trabajo por eso mi compromiso con la educación de llevar adelante inclusive a lo largo de estos años un sistema educativo con 4 millones y medio de alumnos y 21 mil establecimientos educativos ahora entiendo a los periodistas es frustrante no hay ninguna chance que encare la pregunta que uno le hace me quedan un par de bloques más espero perder el invicto antes de terminar la noche Daniel por favor por favor yo quiero decirte que me parece que es un paso adelante el que han dado con la fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires es algo pendiente en la agenda del resto del país esperamos impulsarlo pero ahora tu preocupación por la niñez ¿cómo se condice con el nivel de abandono que hay en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires? cada vez más consultas de pediatría se requieren de padres con sus hijos de la provincia de Buenos Aires el hospital Elizalde que está en la 9 de julio el 80% son consultas de la provincia de Buenos Aires el Gutiérrez es la mayoría en todo el sistema de 9 millones de consultas por año estamos ya en el 60% que atiende en la provincia de Buenos Aires por falta de insumos por falta de equipamiento por problemas edilicios entonces la niñez ¿cómo entra en tu programa ante tal falencia en la pediatría? un minuto tocó Macri el tema de la fertilización gratuita asistida un orgullo para mi provincia de Buenos Aires que enfrenté las mismas presiones que seguramente él tuvo que iban a desfinanciar las prepagas bueno yo avancé como lo hago siempre contra todo cuando estaban esos testimonios desgarradores de parejas que no podían cumplir el sueño de traer su primer bebé al mundo porque ya no tenían más que embargar o no tenían más nada que hipotecar o vender entonces allí está el Estado yo avancé y hoy 950 familias con la felicidad de tener su primer chico ¿y saben lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires? la vetó porque decía que iba a desfinanciar la obra social de la ciudad entonces mi compromiso con la niñez con la nutrición es absolutamente integral y muestra también un minuto Daniel Scioli bueno ahora vamos a invertir los roles va a exponer sus dos primeros minutos su propuesta Mauricio Macri y va a preguntar Daniel Scioli Mauricio Macri como te dije te queremos cuidar queremos que existe un Estado que te acompañe que te ayude a resolver y encarar tus problemas y siempre nuestra principal preocupación son nuestros niños por eso es importante y lo más importante es ocuparse de ellos entre los 45 días y el año porque ahí es donde se marca el desarrollo por eso me estoy comprometiendo a centros de primera infancia y centros con IN por todo el país para que vos puedas dejar tu hijo de los 45 días mientras vas a trabajar sabiendo que recibe nutrición atención estimulación en ese periodo que marca como también estoy proponiendo llevar el plan Red Primeros Meses que se ocupa desde el embarazo de la mujer hasta el primer año de vida para que tengan todo y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa que lo que hicimos en la ciudad que lo pongamos en marcha en todo el país la computadora de primer grado el inglés innovación diseño creativo robótica programación emprendedorismo los secundarios esa reforma es la que va a permitir que nuestros chicos no solo aprendan los trabajos del hoy sino sean capaces de crear los trabajos del mañana y para eso tenemos algo maravilloso son nuestros docentes a los cuales tenemos que apoyar tenemos que reivindicar darles el prestigio social pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso Daniel entonces creo que en esta gesta de lograr la mejor educación es la única garantía que nuestros chicos vayan a tener los mejores trabajos del siglo XXI que todos nos comprometamos la comunidad entera a tener la mejor educación pública de América Latina es una tarea que tenemos que comenzar la podemos hacer tenemos lo más valioso e importante que son nuestros docentes la exposición de Mauricio Macri ahora entonces vamos a la parte de las preguntas Daniel Scioli un minuto Macri administra el distrito de ingresos per cápita más grande del país ¿cómo justifica que haya crecido la mortalidad infantil? ¿cómo si tanto le preocupa la nutrición y tanto empeño tiene para llevar esto a nivel nacional? no dudando de sus buenas intenciones ¿cómo se entiende que haya 5.000 estudiantes que no tengan absolutamente vacantes? ¿cómo tanto habla de la pobreza y cómo puede ser que una ciudad que viene recibiendo permanentemente el impacto también positivo de políticas nacionales basadas en el consumo y transferencias también de recursos? que no ha podido derrotar la pobreza ¿cómo creer en lo que él está planteando cuando habla de los docentes? y yo quiero hablarles desde la razón y el corazón a los queridos docentes tengan claro esto ya pasó cuando se devalúa el 50% su tiempo su tiempo Daniel Scioli su tiempo Daniel Scioli el minuto bueno volvés a decir cosas inexactas la mortalidad infantil en la ciudad en mi periodo es la misma que teníamos en el periodo anterior igual con la red primeros meses está funcionando muy bien esperamos mejorar y tenemos realmente muy buenos médicos comprometidos en sala de tres no tenemos todavía capacidad para el 10% de los chicos que demandan que generalmente es por el creciente la creciente demanda de la provincia de Buenos Aires por la ausencia de propuestas y de calidad en la educación pública de la provincia de Buenos Aires y ahí te digo el gran problema que tenemos me parece muy bien en las universidades pero el problema es que tengamos chicos que lleguen a la universidad hoy dos de cada cuatro chicos no terminan en el secundario y uno solo comprende textos con lo cual uno solo de cada cuatro puede cursar una carrera universitaria y ¿por qué? porque faltan jardines de infantes yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan que la mayoría 900 son de la provincia de Buenos Aires para que tengan sala de tres cuatro y cinco estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades minutos ya pasado entonces ahora la repregunta de Daniel Scioli yo quiero preguntarle a Mauricio ¿qué le dice a los miles de estudiantes de todas estas universidades que por ejemplo el otro día en Arturo Jauret en Florencio Varela estudiando la carrera ingeniería en petróleo a partir de lo que significa la motivación para los jóvenes de haber recuperado YPF y saber que siguiendo en un camino para alcanzar la soberanía energética que es soberanía nacional va a tener oportunidades y él las ha cuestionado no hay ninguna duda lo ha dicho públicamente lo dijo en su ciudad natal lo dijo su referente en energía como también han dicho a pesar que lo quiera negar y no responde a la pregunta ¿quién va a pagar los costos de este ajuste y fundamentalmente de una devaluación que ya en la eventualidad que pueda llegar a ganar la elección cosa que estoy seguro que después esta noche el pueblo argentino nos lo va a permitir fíjense ya como están aumentando los precios de economía especulativa por favor tenés que respetar los tiempos por favor la respuesta Mauricio Macri bueno yo quiero decirte ya te aclaré se ve que no reprogramaste la pregunta pero aclaré el tema de la universidad y la verdad que en la Argentina faltan ingenieros realmente es un enorme desafío que tenemos por delante especialmente si corregimos el enorme error que tuvo la política energética de ustedes que nos dejó sin energía propia y un país que no tiene energía propia no tiene la fortaleza para poder crecer además de los problemas que hemos tenido en la atención domiciliaria nuestro compromiso es con un gobierno confiable con reglas de juego claras que realmente vuelva a fomentar la inversión recuperar la producción de energía y no solo las energías convencionales sino las no convencionales como Vaca Muerta los Molles y el Taigás sino también las renovables que son una enorme potencialidad de trabajo también para el norte argentino la solar y para el sur la eólica todo es un trabajo que tenemos que encarar desde el primer día en un país que va a la expansión no al ajuste él insiste en hablar que yo pienso en el ajuste y el ajuste lo hicieron ellos que hace 4 años que no crecemos a las cuentas digamos están a la vista creo que las las políticas que se implementó fueron justamente las que el candidato sostenía que hay o sostuvo hay que no iba a realizar por lo tanto me parece que si hay que hacer una evaluación los ciudadanos debemos hacer una evaluación debemos sentirnos estafados hay una cierta interpelación que se intentó hacer que nos demuestre o a vista está claro me parece que fue una estafa lo cual también nos llama un poco más al compromiso como ciudadanos un debate presidencial no puede definir una presidencia es decir ahí tiene que haber construcciones a largo plazo tiene que haber una historización clara de quiénes son los sujetos y las políticas digamos que quieren implementar cómo las van a implementar y demás no se puede reducir la suerte de un país a un debate presidencial no digo que no debe ser cierto digo que no debe ser hecho sí creo que se debería hacer con más tiempo más debates donde se pueda digamos construir argumentos construir posiciones ejemplificarlas y dar debida cuenta digamos de cómo se van a llevar a cabo las políticas propuestas y luego de pasado un año los ciudadanos mismos deberían pedir explicación de aquello que se prometió y el resultado un año después por ejemplo devaluando por ejemplo abriendo las importaciones por ejemplo destruyendo las pymes todas estas son promesas que hizo Macri diciendo no vamos a devaluar no vamos a destruir a las pymes y nuestra economía en lo primordial no la vamos a abrir bueno hoy en día estamos viviendo un proceso totalmente contrario entonces la sensación que a uno le queda es que en el debate presidencial lo que lo que predomina es una una puesta en escena de la información en este caso de las propuestas de los candidatos en desmedro del pueblo y bueno con respecto al debate también debería ser una lectura de la campaña de Mauricio Macri primero prometiendo cosas que después él mismo se desdice en el debate por ejemplo el tema del fútbol para todos él en distintos programas de televisión había dicho que iba a continuar con el fútbol para todos después en el debate dijo que iba no me acuerdo si iba a continuar o no pero la cosa es que el fútbol para todos no continuó por ejemplo también dijo que iba a duplicar el presupuesto para ciencia y tecnología está a las claras el conflicto que hubo con eso también la inflación se ha disparado el tema de las paritarias son innumerables las cuestiones y sobre todo el retroceso en materia de política de desarrollo social hoy hace un par de días también me entero que le han dado de baja la tarjeta argentina a los jubilados el retroceso en la política de sanitaria con los enfermos de SIDA que se le han sacado los medicamentos podría ser innumerable podría digamos estar hablando un rato largo acerca de los retrocesos y no veo digamos una sola medida a favor del laburante la seguridad ciudadana hay que abordarla desde la prevención prevención es más recursos humanos más logística incluir tecnología y fundamentalmente políticas de inclusión insisto en este tema cuando hay ajuste cuando hay devaluación cuando hay endeudamiento hay destrucción de empleo y es lo que genera desigualdades que promueven la violencia por eso es fundamental mantener una estabilidad y mejorar lo que tengamos que mejorar y fundamentalmente cuidar el trabajo ese es mi compromiso la lucha contra la inseguridad tiene ejes centrales tolerancia cero al narcotráfico blindaje total a las fronteras con la combinación que hoy están las fuerzas armadas controlando con información a las fuerzas de seguridad con tecnología como los radares a partir de INVAP que forma parte de esa agenda de la ciencia y la tecnología al cual el ingeniero Macri ha hecho referencia que es un despifarro yo garantizo a los científicos conmigo como presidente quédense tranquilos que todos los proyectos que están en marcha siguen tengo un compromiso personal e institucional en la defensa de la mujer el Papa Francisco nos marcó el camino las nuevas formas de esclavitud que tienen que ver con la problemática de trata la violencia de género y los femicidios por eso ni una menos no es una consigna tiene un compromiso de toda la sociedad y yo estoy dispuesto y lo voy a llevar adelante como presidente volcar todos los recursos convocar 100.000 efectivos para fortalecer la gendarmería la prefectura y contribuir de esta manera con las fuerzas provinciales las policías locales que ya hemos incorporado 25.000 las vamos a llevar a las grandes ciudades orden autoridad y legalidad su tiempo candidato Scioli es el momento del candidato Mauricio Macri Daniel me preguntaría pero todas estas cosas que decís porque no las hicieron estos más de 10 años que están gobernando pero vos dijiste hace unas semanas como candidato a presidente algo que le dolió mucho a los rosarinos que el narcotráfico no había entrado a la provincia de Buenos Aires y por eso se había ido a Rosario porque vos le habías puesto un límite mi pregunta es vos de verdad pensás porque yo siento que hay mucho miedo y mucho problema con el Paco en el Gran Buenos Aires vos de verdad pensás que en el Gran Buenos Aires el narcotráfico no ha avanzado jamás ni este problema la lucha contra la inseguridad fue es y será una prioridad como presidente como soy como gobernador lo que he dicho y que no se tergiverse mis palabras es que el narcotráfico como ha rotado en Latinoamérica también en nuestro territorio el otro día incautamos el cargamento de marihuana más grande de todos los tiempos 12 toneladas que proveía del norte como se mueven estas organizaciones también se mueven dentro de nuestro territorio por eso me he comprometido con las familias rosarinas no solamente y fui con Sergio Berni allí a reforzar las fuerzas federales sino también que en mi presidencia desplegar todos los efectivos que sean necesarios con el brazo de la justicia que es fundamental por eso las fiscalías descentralizadas por eso la readecuación de las leyes a todo lo que hace evitar esa puerta giratoria y el máximo rigor penas absolutamente cumplibles escarcelables para estas organizaciones más financieras su tiempo candidato Scioli tiene un minuto para formular una nueva pregunta el candidato Mauricio Macri coincido con vos Daniel es una de las grandes preocupaciones que hay en la Argentina el avance del narcotráfico tal vez el Paco es lo peor crecen seis cocinas de Paco por día en la Argentina prácticamente la mitad son en el Gran Buenos Aires pero acá siempre ha habido una tremenda controversia alrededor de eso mientras la gente lo sufre las familias realmente están muy preocupadas siente una ausencia del Estado el gobierno específicamente Aníbal Fernández siempre ha dicho que la Argentina no es un lugar donde se fabrica sino solamente es un lugar donde la droga está de paso y que además tampoco se ha incrementado el consumo la realidad es que los delitos en el Gran Buenos Aires subieron de 100.000 a 300.000 en tu gestión entonces quiero preguntarte vos ¿crees lo mismo dado que estás asumiendo este compromiso que lo considero muy valioso hacia la gente de reconocer este problema vos crees la verdad lo que dice Aníbal Fernández que acá no se fabrica droga que solamente está de paso? un tiempo tiene un minuto para contestar con un gobierno y funcionarios que termina el 10 de diciembre debatí conmigo que soy quien aspira como vos a ser presidente y con propuestas claras serias y responsables 95.000 policías es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires contra 5.000 que vos evidentemente no mostraste ni toda la voluntad ni la decisión ni la inversión aparte una policía metropolitana limitada a muy pocas comunas y si todavía no pudiste resolver el problema de los trapitos ¿en serio crees que la gente va a creer que vos podés solucionar el problema del narcotráfico? Bien son 17 segundos yo le pido por favor al público que respetemos como hasta ahora el manual de estilo les pedimos que eviten todo tipo de manifestación vamos a darle los dos minutos al candidato Mauricio Macri para que exponga sobre la temática de seguridad y derechos humanos y luego iremos con las preguntas en sentido inverso sus dos minutos no estamos viviendo en la Argentina como con la tranquilidad que solíamos hacerlo lamentablemente pensamos por donde vamos a que hora salimos nos preocupa cuando nuestros hijos salen de noche estamos con las rejas sabemos que corren peligro nuestros hijos por un par de zapatillas por un celular lo que yo les quiero pedir esta noche es que no nos resignemos a vivir detrás de las rejas que realmente volvamos a trabajar juntos para recuperar la tranquilidad y la paz yo les quiero proponer que es una de mis tres propuestas es enfrentar y derrotar el narcotráfico que ha potenciado que ha aumentado la violencia y la cantidad de delitos en la Argentina después de 10 años de inacción diría yo de complicidad del gobierno nacional que se ha pasado negando esta realidad y la verdad es que nos ha afectado a todos y yo creo que hay que hacerlo con más inteligencia que músculo una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado que además trate temas de trata tráfico de armas lavado de dinero corrupción porque hay funcionarios hay problemas en la justicia en la fuerza de seguridad y encarando desde el primer día tomar control de nuestro territorio 10 años sin radarizar sin poner escáner sin ocupar los ríos eso tenemos que hacerlo desde el primer día y volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos para marcar una línea y atacar principalmente el tema del Paco como lo decía hace un instante que es el peor mal que está destruyendo nuestras familias y profesionalizar las fuerzas policiales esto que hicimos en la metropolitana una fuerza modelo altamente profesional hay que hacerlo en todas las fuerzas del país para trabajar en conjunto y también en red en una Argentina que deja de tener conflictos con todo el mundo y construye buenas relaciones trabajar en red con todos los países que también están combatiendo esta desgracia que arruina la vida de todos nosotros que es el narcotráfico vamos a abrir el segmento de las preguntas y respuestas cada uno tendrá un minuto comienza preguntando Daniel Scioli tengo mucha experiencia en este tema es muy fácil hablar hablar describir realidades obvias que compartimos la preocupación con todos los argentinos la lucha contra la droga que es la contracara de la vida tiene que unirnos a todos desde dos lugares el narcotraficante es un criminal un problema de seguridad pública y el adicto es un enfermo es un tema de salud pública por eso mi compromiso una propuesta que he tomado del candidato del frente renovador Sergio Massa que todos los bienes decomisados a estas organizaciones sean volcados a centros de recuperación de los adictos y otro eje central el desarme yo voy a insistir a los legisladores de todos los partidos políticos que voten la ley que dice del sentido común el que tiene un arma y no tiene permiso de tenencia y portación en la vía pública tiene que quedar detenido y no sale porque es un peligro para el conjunto de la sociedad porque sin armas no hay muerte sin armas no hay paz y yo quiero volver a preguntar ¿por qué solamente 5.000 efectivos candidato Scioli tiene un minuto candidato Macri sí, gracias quiero recoger un tema en la ciudad de Buenos Aires por decisión del gobierno nacional la seguridad sigue siendo responsabilidad de la policía federal y tu candidato digamos potencial al ministerio de seguridad Bernie es el que no se ocupó de esas cosas que me echaste en cara pero nosotros igual tomamos la decisión importante muy cuestionada de formar una policía de cero y la verdad estamos muy orgullosos sentimos que ha servido de modelo para policías comunales ha servido de modelo de cómo hay que profesionalizar la fuerza de seguridad de ahora en más pero también querría hablar de un tema que comparto esto que hemos hecho en la ciudad con María Eugenia Vidal que está ahí centro de tratamiento integral de las adicciones apoyando a la familia en su conjunto esto es algo que tenemos que desarrollar en todo el país igual que hogares protegidos para el tema de trata tenemos que cuidar a nuestra gente y se cuida con un estado presente es la última pregunta en el segmento de seguridad y derechos humanos Daniel Scioli tiene un minuto para preguntarle a Mauricio Macri la gente tiene que saber que entre los vetos de Macri más de 120 vetos hay uno no solamente la ley de fertilización gratuita asistida o semáforos para ciego o fabricación de medicamentos por parte del estado en este caso también se vetó la oficina contra la trata yo ya inauguré más de 100 comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires para cuidar el pilar básico de la sociedad que es la mujer contra todo tipo de situación con profesionales especializados por eso una ciudad como la de Buenos Aires son excusas son argumentos absolutamente sin fundamentos desde lo económico desde lo social que se diga no porque no me transfirieron no puedo aumentar más de estos efectivos evidentemente es más cómodo poner la responsabilidad en otro yo tomé esta responsabilidad y llegué a 95.000 policías hice 160.000 procedimientos contra la droga se ha terminado el minuto su minuto para contestar al candidato Macri la verdad que pensé que sabías que te habías informado pero nosotros tenemos hogares protegidos para el tema del trata para el tema de la trata para cuidar a la mujer lo hemos hecho con la Corte Suprema y la verdad estamos muy orgullosos del trabajo como hemos avanzado con los botones antipánico hemos dado solución porque creemos que justamente tenemos que poner sobre la mesa este problema que hace tanto afecta a la Argentina a la sociedad a la mujer la violencia a los chicos y es algo que tenemos que trabajar en conjunto y lo otro te insisto me parece que hemos tomado una decisión muy contracultural haber armado una policía de cero y sirvió vos fijate que los jueces federales cada vez más confían para cualquier tipo de investigación antes en la policía metropolitana que en otras policías empezando por la federal eso demuestra que se ha hecho un buen trabajo y ahora espero si Dios quiere los argentinos me acompañan transferir la policía al área de superintendencia a la ciudad y que Horacio la situación está más complicada está más difícil porque vemos donde los salarios han caído a través de la inflación que hay de los aumentos de los impuestos aumentos en los servicios la canasta básica entonces como que nos vemos está un poquito más complicada la situación de lo que veníamos así que yo no solamente hablo por mí sino por la mayoría de los trabajadores y por aquellos también que hoy por hoy están perdiendo sus empleos están quedando desocupados y bueno vemos que se contradice lo que el presidente nos dijo en el debate y lo que está haciendo ahora sobre todo lo referido a que se iban a mantener todos los derechos que habían logrado tanto los trabajadores como los estudiantes lo que era la política de ciencia y tecnología todos los adelantos que habíamos tenido en esos aspectos y que yo creo que estaban fundando o estaban poniendo las bases fundacionales para una nueva Argentina y eso no se cumplió nada es más se retrocedió con todo perdimos derechos hemos perdido muchísimo no, no hablo únicamente de lo que es poder adquisitivo sino de lo otro que es más fuerte porque el poder adquisitivo quizás se pueda recuperar si se revirtieran algunas situaciones en un corto o en un mediano plazo pero lo que hace a los derechos como te podría decir la importancia que tenía de ser un país soberano política y económicamente hoy ya no las tenemos vemos que estamos muy endeudados cosa que en la gestión anterior se había desendeudado el país y ahora estamos retrocediendo y estamos haciendo un camino totalmente a la inversa que nos va a llevar quizás muy desgraciadamente para todos nosotros a una situación como la que fue la del 2001 o peor nosotros vamos a tener la oportunidad de volver a verlo y nos vamos a dar cuenta que por un lado no había campaña del miedo sino que simplemente se estaba diciendo racionalmente cuál era el programa que iba a llevar adelante el otro candidato precisamente ese candidato fue el que estuvo mintiendo descaradamente todo el debate respecto a cuál era su propuesta de gobierno que hoy a un año luz de aquel debate y ya casi a un año de mandato del gobierno de Mauricio Macri y nos damos cuenta que hizo todo al revés de lo que le proponía a la gente en aquel debate he aprendido en este tiempo algo importante no existe una persona que tenga todas las respuestas ni todas las soluciones y que además no existen soluciones milagrosas a nuestros problemas sé que es muy tentador pensar que existe esa persona infalible que todo lo puede y todo lo va a resolver pero esa persona no existe pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años convocando a los mejores de este país para poner el país a crecer para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor y les pido a todos que se sumen dejando de lado los prejuicios y entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto pero también entiendo que hace falta mejorar esa confianza y para eso necesitamos mejorar la calidad democrática por eso propongo primero que tengamos un sistema electoral más transparente que lo organice un organismo independiente con tecnología boleta única electrónica no más reelecciones indefinidas ¿para qué? para que los argentinos estemos seguros de quién elegimos es el que resulta del recuento definitivo segundo justicia independiente que termine con la impunidad ¿no? también eso genera mucho enojo e irritación en la sociedad que funcionarios en poco tiempo se enriquezcan ley de arrepentido no prescriptibilidad de los delitos de corrupción y una policía judicial para que investigue a fondo el pasado pero también nuestro futuro gobierno si nos toca gobernar lo tercero un estado al servicio de la gente hay que respetar la carrera pública hay que respetar el empleado público lo que hicimos en la ciudad hay que hacerlo en todo el país y basta de usarlo de aguantadero de la política realmente necesitamos el estado funcionando en equipo con el sector privado para poder crecer para esa Argentina de pobreza cero que todos soñamos y para eso hay que entrar al siglo XXI con gobierno abierto poniendo la información al servicio de la gente para que controle y participe eso es el siglo XXI y espero que realmente lo hagamos juntos y ese es mi compromiso con su tiempo abrimos el segmento de preguntas y respuestas un minuto para cada uno comenzando con el candidato Daniel Scioli hemos convencido de que el fortalecimiento democrático viene de la mano de un estado social activo presente al lado de los que más necesitan de los humildes de los trabajadores de nuestra clase media y un estado presente es el que ha avanzado en estos años en recuperación de empresas estratégicas yo quiero preguntarle al ingeniero Macri ¿por qué votó en contra de la recuperación de YPF de aerolíneas de la creación de una empresa que ha dado agua potable y cloaca por ejemplo en la matanza tenían previsto al año 2020 y ya hay miles y miles de familias y gracias a eso todo el impacto que tiene en la salud pública ¿por qué votó en contra de recuperar la administración de los fondos de la ANSES para que hoy 6 millones ustedes jóvenes tengan 6 millones de netbook para que haya 200 mil viviendas con el programa Procrear y tengamos su millón proyectado ¿por qué? ¿por qué en contra? un minuto gracias muchas gracias un minuto para responder el candidato Macri Lamento Daniel yo te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas que se transformen en política de Estado gobierne quien gobierne pero vos insistís en el cassette de la mentira de los miedos de generar un fantasma un demonio detrás de nosotros nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor que podemos conducir el país de otra manera dialogando escuchando rindiendo cuentas respetando la independencia de los poderes no llevándose por delante ni la justicia ni los medios de comunicación creemos que hay un país que en esas condiciones va a crecer va a generar trabajo lamento realmente que insistas en eso pero bueno yo vine acá justamente pensando que entendías la oportunidad que estamos teniendo nos están viendo la mayoría de los argentinos tal vez esperando que le digamos en qué cosas vamos a coincidir y vos insistís en un cassette que repetiste el 678 del principio que no conduce a nada bien su minuto la gente en su casa es muy inteligente el pueblo argentino lo está subestimando se da cuenta de las contradicciones que hay todo lo que ayer estaba en contra ahora porque estamos en una elección dice que está a favor todavía estoy esperando la respuesta con respecto a quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio levante el cepo y empieza a sacar los subsidios vos trabajador lo tenés que saber yo estoy acá en defensa de tu futuro el 22 de noviembre anda a votar en defensa propia lo que está ocurriendo por estos días es eso porque si el cambio es este el que propone Macri un cambio que significa volver a retirar el Estado para que de vuelta se beneficien unos pocos de la especulación y con respecto a la cuestión institucional conmigo no Mauricio he hecho un culto del respeto a la independencia de los poderes he hecho un culto a dejar en manos de la oposición todos los organismos de control en la provincia de Buenos Aires un minuto candidato Macri seguimos con las mentiras ¿qué querés que te diga? no es verdad todas las cosas que relatás ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes que nosotros creemos en la expansión de la economía en el crecimiento que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión va a volver el empleo pero bueno ya me rindo voy a aprovechar estos minutos estos 43 segundos que me quedan para hablarles de algo que es un compromiso histórico que tiene la Argentina que yo lo he sumido personalmente que es un plan de reparación histórico para el norte argentino llama plan Belgrano que arranca de 16 mil millones de dólares de inversión en infraestructura para conectar el norte con el resto del país desde la 9 autovía desde Córdoba hasta Salta que ahí está el gobernador la 34 desde Rosario recuperar realmente los ferrocarriles Belgrano Carga Urquiza Mitre el San Martín conectar a los puertos a la hidrovía llevar los jardines de infantes que también faltan en el norte faltan más de mil centros de primera infancia y darle la oportunidad a todos los argentinos de progresar ese es mi compromiso y ahí voy a cerrar en Humahuaca en la campaña jueves gracias candidato tiene los dos minutos pautados por el manual de estilo el candidato Daniel Scioli para exponer sobre el tema fortalecimiento democrático Mancris ¿sabe lo que hizo? copia y pegue agarró todas las actas compromisos que yo firmé con cada una de las provincias inspirado en la primera etapa de la reparación histórica y ahora descubre el norte argentino y se compromete porque evidentemente el norte argentino a partir de los avances que hubo estos años le ha dado la espalda vamos al tema fortalecimiento democrático insisto yo creo en el rol del Estado y creo que tenemos que avanzar ahora y voy a hacerlo como presidente en una nueva ley de coparticipación no sacándole a una provincia para darle a otra sino que el Estado se desprenda porque un país desendeudado que tenemos que sostener por favor argentino no volvamos a ponernos nunca más de rodillas ni frente al fondo ni frente a un juez Griesa ni esta expresión del capitalismo salvaje como lo ha expresado el propio este Papa Francisco entonces yo creo y defiendo y represento como candidato a presidente el Estado al lado tuyo desde la educación que te incluye desde la seguridad para prevenir desde el trabajo para cuidar el mercado interno y garantizar paritarias libres sin techo a nuestros jubilados tres millones y medio jubilados si hubiese prevalecido la posición de Macri de cuando se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la C y no hace mucho dijo que si fuera por él lo volvería nuevamente a los privados no tiene por qué ofenderse no tiene por qué enojarse yo no estamos debatiendo ideal la gente tiene el pueblo tiene que saber que acá hay dos caminos hacia el futuro de la Argentina las propuestas de él sus ideas sus iniciativas son absolutamente de retroceso para los avances que hemos tenido en Argentina si tenemos que mejorar y yo sé escuchar y sé adaptarme y supe interpretar a esos votantes Rodríguez Sá de Margarita Estorbice de Frente Renovador y de Del Caño cuando defiende a los estudiantes y al trabajo su tiempo candidato suele bueno queda el último momento de preguntas y respuestas de un minuto para cada uno antes del cierre del quinto bloque la pregunta de Mauricio Macri de un minuto a Daniel Scioli es triste en seguir siendo mi vocero de cosas que no voy a hacer pero yo quería decirte yo estoy comprometido con fortalecer la democracia con acompañar lo que viene pasando en el mundo y en Latinoamérica la democracia la democracia la democracia es un compromiso de vida con la libertad con los derechos yo quiero saber porque yo estoy comprometido y en caso de ser electo presidente el 11 de diciembre voy a pedir dado los abusos que han habido en Venezuela los presos políticos que hay y la participación de militares en el gobierno que se ejerza la cláusula democrática suspendiendo a Venezuela quiero saber si vos te comprometés a lo mismo y segundo con tus diputados aún en caso de no tener que gobernar también creo que hay que derogar el memorándum con Irán que ha causado tanto daño en la búsqueda de la verdad en Argentina entonces en las dos cosas me estoy comprometiendo hoy acá frente a los argentinos y quiero saber si nos vas a acompañar su minuto candidato Scioli en primer lugar como se trata también de una posibilidad no solamente responder sino de dejar plantear una pregunta quiero decirle a Macri si sostiene que la política de derechos humanos es una etapa de la Argentina o tiene un compromiso con la memoria la verdad y la justicia o tiene otro tipo de compromisos porque este tema no es un tema más es una política de Estado reconocida mundialmente y mi compromiso es en la búsqueda de la verdad los que por el respeto a las víctimas a sus familiares por su honor y tengamos claro muchas cosas funcionarios de él son los que están procesados por haber escuchado a los familiares del atentado queda una última pregunta del candidato Mauricio Macri y una respuesta del candidato Daniel Scioli un minuto comenzando por Mauricio Macri caíste en la denuncia trucha kirchnerista seguiste todo el manual todo el manual y no me contestaste dos temas que son importantes para los argentinos y para toda Latinoamérica Daniel saber si vamos a estar con los países que defienden la democracia te pido que revises intentes contestarme y también decirte que claramente yo he demostrado en mi gobierno un compromiso que es una convicción de defender los derechos humanos asumida por la mayoría de los argentinos saber lo que pasó en el pasado y también defender los derechos humanos del presente que es acceso a la educación pública de calidad a la salud a la cloaca al agua potable a la seguridad todas cosas que todavía están pendientes para muchos argentinos porque hay 14 millones de argentinos que siguen en la pobreza a pesar que en estos 8 años Latinoamérica tuvo enorme cantidad de oportunidades yo quiero preguntarte ¿nos vas a acompañar en una reforma electoral como la que he propuesto que realmente le dé transparencia e independencia al organismo que organiza el acto electoral? respuesta Candidado Scioli tanto que le preocupa el agua potable y la cloaca ahora pero los vecinos lo tienen que saber miles y miles de familias no hubiesen tenido el acceso a agua potable y cloaca si hubiese sido por la posición que tuvo él que siempre la misma del lado de la concentración de empresas privadas desde el punto de vista económico de empresas extranjeras pues yo soy un promotor de la asociación público-privado pero quiero un estado presente que me dé agua potable y cloaca porque eso significa inclusión significa un nuevo derecho me he reunido con todos los presidentes de la región por eso ante el panorama económico devastador que plantea Macri para justificar una devaluación y un ajuste yo garantizo 20 mil millones de dólares más para engrosar las reservas y el trabajo integrado en todos los países latinoamericanos para que juntos logremos consolidar un bloque para que desde aquí vincularnos con el mundo y de esa manera trae cada vez más inversiones en primer lugar creo que el debate fue una hoy se puede ver como una exposición cínica más que nada de ciertas argumentaciones creo que las características como estaba dado el debate posibilitaba digamos un tipo de argumentación abstracta fundamentalmente por parte creo del candidato que ya no creo que si se puede hacer una evaluación de un año esta parte es que la mayor parte de las cosas que el candidato que hoy es el presidente de los argentinos sostuvo que iba a hacer y negaba la acusación en su contra que justamente no iba a realizar fueron las que realizó y las políticas que llevó a cabo por lo tanto me parece que si hay que hacer una evaluación digamos de lo que se prometió y lo que se cumplió el resultado del debate es negativo ante todo me parece que el debate presidencial es una herramienta fundamental o cuanto menos interesante para poder reforzar nuestro sistema democrático porque tanto peleamos y que hace bueno un poquito más de tres décadas estamos consolidando día a día mañana en la Cámara de Diputados el Ministro del Interior Frigerio va a estar defendiendo un proyecto en el cual se establece la obligatoriedad de dos debates presidenciales y aparte se sanciona a todo a todo candidato presidencial que no participe de la elección del debate perdón y se les retira se lo sanciona retirándole la bueno la posibilidad de la pauta audiovisual que establece el Estado para cada uno de los candidatos ¿no? curiosamente lo que no se establece es alguna sanción o lejos de sanción algún mecanismo que regule ¿qué pasa con aquellos candidatos que prometen y después no cumplen? más aún traicionan no solamente al votante al pueblo entero realizando bueno acciones totalmente diferentes a las que habían prometido no me sorprende mucho el transcurso del año político que ha acontecido es algo que creo que muchos lo teníamos claro lo que iba a pasar a nivel general son cambios que han atravesado toda la sociedad sectores económicos múltiples si bien yo hoy puedo hablar desde un sector vinculado con la ciencia y la tecnología creo que ese cambio que se ha dado en el sector científico y tecnológico es parte de un contexto de deterioro de los tejidos sociales en apenas un año hace un tiempo decidí dedicarme a soñar y a mi pasión por el hacer me refiero a Boca y a la ciudad a ser posible lo imposible con Boca llegamos a ser el primer equipo del mundo durante varios años y fueron muchas alegrías después trabajando mucho logramos que la gente iba mejor en esta ciudad y que se la reconozca ante las grandes ciudades del mundo y ahora siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa de trabajo en conjunto buscando llegar a esa Argentina que soñamos hace tanto sé que no va a ser de un día para el otro pero sí un día tras el otro porque cada día podemos estar un poco mejor esa alegría de saber que pertenecemos a una sociedad donde mejoramos la vamos a conservar nos va a dar fuerza la misma fuerza que tuvimos el 25 de octubre cuando nos dimos cuenta que se podía que se puede y hoy es cuando quiero convocarlos a todos porque ya probamos demasiados años enfrentados llegó la hora de hacerlo juntos con la grandeza la grandeza de aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos y sé que se necesita un presidente que hable menos y escuche más que haga conferencias de prensa y no cadenas nacionales que entienda que el valor es el equipo y no el personalismo pero siento en el corazón que es ahora que soy el momento que nos desafía que es el momento de poder decirles el día de mañana a nuestros hijos que no nos resignamos que nos animamos a ir por ese lugar que le corresponde a nuestro país que nos corresponde a todos nosotros que es crecer progresar vivir mejor pero eso se hace con humildad y trabajo y por eso les pido que nos acompañen el 22 de noviembre a este desafío este desafío tenemos que hacer juntos este desafío es ahora y les digo vamos a Argentina vamos todos juntos a Argentina gracias Mauricio Macri ahora sus dos minutos su mensaje final Daniel Scioli me preparé toda la vida por las distintas circunstancias que me han ocurrido para asumir esta enorme responsabilidad espero que el pueblo argentino me confíe y poder llevar adelante un buen trabajo estoy convencido de hacerlo bien porque yo interpreto muy bien a las familias argentinas sus preocupaciones sus nuevas demandas se escuchar se interpretar el ballotage tiene la característica donde ahora hay que optar un candidato a presidente Macri y otro quien le habla optar por dos caminos de cara al futuro uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos que viene abajo del brazo un ajuste y yo te tengo que defender compañero trabajador yo tengo que defender tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud usted sabe muy bien la situación que venimos remontando y la opción está clara o nos volvemos a arrodillar como quiere Macri ir a pagarle como lo dijo al juez Griesa obtenemos una banca de desarrollo argentina o le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado y retrocedemos como quiere Macri o yo les garantizo los subsidios por eso es esta opción o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes o es el orgullo argentino y la autoestima argentina y yo estoy acá y humildemente con toda responsabilidad para sincerar esta situación que no se ha aclarado a lo largo del debate por más que se lo prente una y varias veces ustedes sacarán la conclusión por eso los convoco a votar en favor del país a que vayan por su propia victoria y que gane la Argentina muchas gracias gracias Daniel Scioli Művíde y 2 1 2 2 2 3